de manejo de crisis y damos la bienvenida a Luis Álvarez, director de Blue Marketing, y también a Mercedes Baltazar, especialista en manejo de crisis y socia de Merakim, México. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Blanca. Feliz viernes, Blanca. ¿Cómo estás? Muy bien. Hemos llegado finalmente al viernes. Una semana bastante complicada. Tuvimos varias, varias notas chuscas, divertidas, pero también notas muy preocupantes. Empecemos con este famoso reto guacamole que se llevó a cabo ayer aquí en la Ciudad de México y donde participaron muchos secretarios de Estado. Luis, ¿cómo ves esta situación de que ahora los secretarios están cayendo en estas, no sé cómo llamarlos, en esta parte de publicidad para llamar la atención de eventos que antes normalmente incluso ni los medios los cubríamos? Mira, esto del reto guacamole me parece un buen esfuerzo de parte de la Secretaría de Agricultura. El problema fue que lo hicieron con políticos. O sea, estamos hablando gente que no tiene realmente el carisma como para estar haciendo este tipo de videos. Cuando tienes una situación económica, política, una realidad acá afuera, está en llamas todo mundo. El país está en llamas. No tenemos un rumbo en cuanto al comercio. No sabemos qué va a pasar en el 2017. Pero mientras tanto, nuestros H secretarios están haciendo guacamole. Digo, y no sé qué tan bueno sea, el mío me queda muy bien. Pero esto habla de una banalidad. Esta intención de querer caer bien a fuerzas no creo que sea lo más correcto que estén haciendo. No fue una buena estrategia. O sea, no es una buena estrategia porque todo el mundo está preguntándose, oye, ¿qué vamos a hacer a nivel económico? ¿Cuáles son las posturas de México con respecto a los tratados comerciales? ¿Qué es lo que está pasando con todo el presupuesto del año que viene? Ese tipo de cosas no las han podido responder. Es más, me llama la atención, ninguna de estas personas, de estos secretarios, te dan una rueda de prensa, porque están tan ocupados que nunca tienen tiempo. Pero eso sí, pueden hacer un video, subirlo a YouTube, editarlo, etcétera. Para eso sí tenemos tiempo. Y me parece realmente una banalidad. O sea, esto de querer caerle bien a la gente con este video, o luego lo que tuvimos ahora con el tema de los 15 años de Rubí, en el cual tenemos a un gobernador en funciones del Estado de México intentándose subir a este tren de fama gratuita con el tema del video de Rubí, incluso llevándose por delante a una empresa como Interjet. O sea, o no sé si fue a un anuncio pagado. Y Rubí el Ávila ya cobra por tuit y menciona marcas por Twitter. Pero no sé en dónde están estos muchachos. Las posadas también, donde se pueden hacer gritos homofóbicos, que la FIFA está muy consternada por esto, rompieron una piñaleta de Trump. Entonces, esto nos habla de que o este gabinete ya está pensando en irse a esquiar a Aspen, y ya que llegue la Navidad, o dos, no tienen una idea de qué demonios está pasando. ¿Tú qué opinas, Mercedes, el reto guacamole de los secretarios? Como decía Luis, el país en llamas, y los secretarios haciendo este platillo, este platillo tan típico de la comunidad mexicana. Aparte, los 15 años de Rubí, que también incluso varios senadores, sobre todo de San Luis Potosí, dijeron, vamos a ir a esta fiesta y terminamos con la piñata de los senadores del PRD, donde incluso hicieron el famoso... que se hacen los partidos. Sí, parecía que el horno no está para bollos, pero sí para guacamole. Justo en medio de la tormenta en la que estamos, en distintos frentes, el Frente Económico, el Frente Político, el Frente de Corrupción, lo hemos visto a lo largo de todo este noticiero. El país está en una situación bastante delicada, y nos están tratando de meter a fuerza este lado de relájense, de está todo bien. Y tenemos a tres secretarios, el de turismo, el de salud, y la de relaciones exteriores, haciendo toda una campaña digital, publicitaria, apelando a quién va a ser el mejor guacamole, como si fuera algo que nos tuviera que importar a todos. El colmo para mí ya fue, de entrada, la cara feliz de Ruiz Masiu, que no ha podido dar una sola declaración de cuál va a ser la estrategia del país frente a Donald Trump, y cuál va a ser la estrategia frente a todos los potenciales deportados ilegales que vamos a tener en el país, pero sí tiene toda una precisión para dar su receta de guacamole. El siguiente colmo fue Eruviel Ávila, que él sí, de verdad, podría decir que podría tener vergüenza, pero la perdió en su otra bolsa. Invitando a esta niña, que no acabo de entender cómo llegamos a hacerle el fenómeno viral de la semana, a Valle de Bravo a pasar sus vacaciones como si el Estado de México no estuviera sumido en una de las peores crisis de seguridad en toda la historia del Estado. Estamos hablando de feminicidios, estamos hablando de, por ejemplo, el presidente municipal de Naucalpan, declarando que la mitad de los policías tienen antecedentes penales, pero no los puede correr. Y Eruviel gastando dinero, porque ese video que vimos con todos los logos de Interjet fue producido, editado y preparado para estar en digital, sumándose a esto, esperando que nosotros lo veamos con buenos ojos. El caso de la piñata y los asambleístas del PRD, los miembros de este H-Congreso, de verdad no tienen nombre. Bueno, hemos pasado ya al otro lado, en donde en lugar de poner atención a los verdaderos problemas, preferimos entrar en una negación que nos va a costar. Y nos va a costar no solo a los mexicanos en términos de economía y política, sino también a la clase política. Hemos tenido ya críticas de diversas instituciones. La semana pasada hablábamos de Carstens, que nos abandonó a la mitad del camino. Y lo que pasó también hoy con Cienfuegos, que fue una gran llamada de atención a todo el gobierno. Luis, ¿qué opinas de esta llamada de atención, como bien lo menciona Mercedes, de el secretario de la Defensa Nacional, diciendo, ok, pues nosotros, los soldados, no estudiamos para hacer tareas de seguridad ni para ir a suplir las tareas de las policías, que evidentemente en los estados no están haciendo bien su trabajo. Este, yo creo que es el mensaje de atención más grave que se ha visto dentro del gabinete. Estamos hablando de que el ejército como una institución tiene un gran peso, un gran poder político, un gran poder social. Y también esta relevancia que tienen en el combate contra las drogas. Ha habido muchos estudios, muchos análisis, hablando del fracaso que ha sido el combate a las drogas, la estrategia que se ha llevado desde 2006, cuando se declaró esta guerra, que luego no fue guerra, fue combate. Y total, o sea, vivimos en una indefinición completa con el tema del narcotráfico y cómo se está combatiendo. Si en Fuegos tiene toda la razón, no hay un marco jurídico que le permita al ejército estar haciendo la labor de policía, lo cual habla de que en los últimos 10 años no se ha podido estructurar el sistema de impartición de justicia de México. O sea, han tenido 10 años. No se han podido limpiar las policías. Los juicios siguen siendo un relajo. O sea, ya nadie sabe cómo es el sistema jurídico mexicano. Ni siquiera los propios jueces lo están entendiendo. Y el problema es que el ejército esté en medio. El ejército está recibiendo todas las críticas de derechos humanos, muchas de ellas sí justificadas. Sin embargo, sigue habiendo un hermetismo en cuanto al actuar del ejército que no se tiene con la policía, precisamente porque es el ejército. Entonces, hay una indefinición muy grande ahí. Esto ya se tiene años con este problema. Sin embargo, el llamado de atención de Cienfuegos, en lugar de que hubieran estado estos señores haciendo guacamole o rompiendo piñatas de Trump, es donde deberían de estar poniendo los focos de atención. Hoy, todo el gobierno federal se dedicó a hacer una operación cicatriz. Tuvo que salir Peña Nieto a decir, bueno, es que ellos están coayuvando a todo el tema de seguridad, como si no pasara nada. Sí está pasando algo. Que un secretario de la Defensa Nacional haga la declaración que hizo el general Cienfuegos, como la hizo tan puntualmente, es definitivamente un foco rojo de que las cosas no están bien y de que nuestros políticos no están haciendo la chamba. Y tenemos muchos frentes ahorita. Tenemos el Frente Internacional, tenemos el Frente Financiero, tenemos el Frente Interno de seguridad, la inseguridad que está sucediendo. En el camino para acá estaba escuchando una entrevista con un comentarista deportivo al cual asaltaron. Están pasando muchas cosas en muy poco tiempo y definitivamente nuestro gobierno que no se caracteriza por el mejor manejo de crisis realmente ya está en otro lado. Están más preocupados por seguir manejando estas superproducciones donde todos nuestros secretarios se ven guapos, además todos ya se ven como candidatos del PRI para el siguiente gobierno y mientras tanto nuestros diputados, senadores están recibiendo bonos multimillonarios. No sabemos, nuestra élite política luego cuando vengan a las siguientes elecciones quiero ver las caras de susto que van a tener porque ya lo vimos en Europa, ya lo vimos en Estados Unidos y México ahorita tiene las condiciones perfectas para que tengamos también un desastre a nivel populista. Exactamente, Mercedes y es evidente que este tema para cambiar la legislación en el Senado de la República en la Cámara de Diputados para darle certeza jurídica a todas las fuerzas armadas que han coadyuvado en las tareas de seguridad en varios estados del país es evidente que no va a salir antes del 15 de diciembre cuando termine este periodo se mandará hasta el siguiente que empiece el 1 de febrero pero ojo ya empieza el proceso electoral el próximo año de tres estados de la República entre ellos el Estado de México que es la famosa joya de la corona. Exactamente, el Estado de México va a tener un problema o tiene ya un problema de credibilidad de imagen y reputación la seguridad por más que tratan de taparla se desborda y al final creo que también eso habla mucho del mensaje de Cienfuegos la imagen y reputación del ejército se ha visto muy dañada han cargado con la factura de Tlatlaya con la factura de Ayotzinapa y con la factura de tanta serie de eventos desafortunados que ha tenido este país y ahorita están levantando la mano con justa razón diciendo a ver o trabajamos todos porque ni a nivel estatal ni a nivel federal estamos teniendo una estrategia común de seguridad o avísenme en qué momento me dedico a mis cosas que es el plan DN3 que nos queda muy bonito o las otras cosas a las que el ejército se tiene que preocupar yo creo que la legislación no va a estar lista en el siguiente periodo o vamos a tener como en muchos casos una legislación sin dientes como para tratar de darle por su lado pero las leyes reglamentarias van a estar todavía difusas porque en efecto no existe una estrategia a nivel estatal cada gobernador está haciendo las cosas a su manera y creo que este es el reflejo de todos los temas de los que hemos hablado hoy cada quien está abonando a su causa de la forma en la que decide que le parece la mejor y nadie está haciendo una estrategia de gobierno completa y la crisis se suma y se suma y se suma cuando tú no resuelves un problema cuando tú no atiendes una crisis la factura que sigue es más grande y la factura que sigue en todo sentido se va a ver en las siguientes elecciones y lo vimos por ejemplo en el caso de Veracruz donde este estado está sumido en problemas graves graves y totalmente serios en materia de seguridad que eso fue una de las muchas otras cosas que le costó al PRI las elecciones del pasado periodo electoral donde incluso hoy vemos a su exgobernador prófugo de la justicia no lo encontramos y yo quiero ver qué va a pasar si pierden el estado de México ahí sí es una llamada de atención mucho peor que las últimas elecciones que le costaron a Manlio la presidencia del PRI perfecto Luis Álvarez director de Blue Marketing y también Mercedes Baltazar especialista en manejo de crisis y socia de Meraki México gracias por estar esta noche con nosotros los vemos el próximo viernes con un qué les parece un resumen de lo peor y lo mejor en cuanto a manejo de crisis que vimos durante este año eso va a estar bueno y por cierto ya empieza el maratón Guadalupe Reyes ya empiezan los Santa Closes si ve a un Santa Claus particularmente gordo con lentes no soy yo pero fíjese puede ser Duarte disfrazado recuerden que hay una recompensa por él entonces fíjese muy bien en el Santa Claus que se encuentra en la calle perfecto y también en los alcoholímetros por cierto también muy bien muchas gracias nos vemos el próximo viernes nos vemos Blanca que estén